La Mujer en el Sodre 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 Hay obviamente una perspectiva desde todas las disciplinas Y desde la historia de la propia participación de la mujer en todos los rubros También por ejemplo la figura de mujeres que no están dentro de la práctica disciplinar Como es esta Pero sí que han sido pivot y fundamentales para que todo esto sea posible Como el caso del homenaje que se le está haciendo a Adela Reta Y los archivos viven en la medida que es una obviedad lo que estoy diciendo Pero en la medida que los reactivemos, los activemos, los compartamos Y que se puedan estudiar, investigar Y este es un primer corte sobre una problemática No sé si se llama la problemática Pero bueno, sobre una perspectiva que se le da al trabajo de todas y cada una de las mujeres En el Sodre, desde sus inicios hasta la actualidad Pero es eso, es un corte que obviamente va a merecer Y esperemos que reciba muchas otras aproximaciones Reflexiones, análisis, incluso de distintas disciplinas Desde la teología, desde la antropología social Desde un montón de temas y obviamente desde lo político Porque este es un fenómeno, una práctica La de incluir, no de incluir, incluir es una muy mala palabra La de presentar el cuerpo de trabajos de mujeres Y de otras diversidades en el campo de todas las prácticas Y en el campo de la cultura Que es lo que nos toca a todos nosotros Y se viene haciendo desde hace unos años Más allá de que es un tema que debería estar En mi criterio completamente resuelto Por lo menos en las sociedades occidentales A las que pertenecemos Y que no tienen otras complejidades Como otro tipo de culturas ancestrales Que arrastran otros dramas Pero muchos museos, muchas galerías de arte Muchas instituciones y academia Y también espacios no convencionales Vienen modificando sus colecciones Sus lecturas de la historia del arte Del arte incluso contemporáneo En relación con ese pasado que se ha invisibilizado Hasta muy poco tiempo Incluso ahora en el presente Y bueno, yo creo que es un primer paso Muy tímido Yo no soy partidaria de las cuotas Pero también entiendo que las cuotas En determinadas situaciones Son absolutamente imprescindibles Basta ver muy lejos la situación Ahora estamos todas acá Todas somos mujeres que trabajamos mucho Y que tenemos una identidad O una posición frente a la diversidad identitaria Creo que muy firme y muy clara Pero si vas a la ciencia Si vas a la academia Si vas a los puestos realmente de toma de decisiones En el ámbito político Cómo están conformados los ministerios Las direcciones Falta tanto por hacer Que más allá de que De que podamos Nosotras tener esa convicción De que deberían las mujeres Estar en una Ni siquiera digo una igualdad Porque no sé si se trata de igualdad Se trata de Había una frase de un diseñador italiano Ya mayor Que decía El problema de la sociedad contemporánea Es que Confunde el concepto Y el significado de la democracia La democracia no es que todos Seamos iguales Sino que todos podamos ser distintos En una sociedad Y en una convivencia Justa Y creo que ese pequeño matiz Es lo que hace Al desafío de este tipo de Exposiciones Al desafío de De estos análisis Teóricos Que se están Haciendo Desde las instituciones Sobre sus prácticas Muchísimas gracias Patricia Es un pequeño matiz Pero que es Es una gran diferencia También Y de un gran Cambio Si se quiere Decirlo de alguna manera Adela Voy contigo En la siguiente pregunta A 100 años Poner en Google ¿Cómo poner en Google El nombre de Mujeres que integran al Consejo? Y eso no sucede O sea que Me gustaba Nombrar las que Sabemos que estuvieron En el Frente del Consejo En algún momento Para quienes no tengan El Consejo Puede ser Presidenta Vicepresidenta Consejera Hay diferentes figuras Igual el Consejo Es solo uno La primera fue Margarita Méndez García Capurro Que estuvo entre El año 55 Y el 59 Y la anécdota Que circula En algún escrito Es que ella Para hacer el lago De los cines En el arroyo Conventos En Melo En aquellos 55 Terminó pasando Con otra gente En un bar Con un montón De materiales Y hizo ese ballet Precioso En el campo Una familia Que la puso A disposición Estuvo la orquesta Y el ballet Y se pudo ver De ambos lados Del convento Que es un arroyo Muy cercano a Melo Después otra mujer Muy importante En el año 59 Fue Irene Ramírez Aguirre Que en realidad Es la madre De Gonzalo Aguirre Que fue vicepresidente De la república Y ella También Me decía Al músico veterano Que fue una mujer Que en algún momento Hasta pagó Los viáticos De su bolsillo Para los músicos Porque en un momento No sé qué pasaba Que no aparecían los viáticos Y ella sacó plata De su bolsillo Cosa que nunca Está demasiado bien hacer Pero En definitiva Habla de que ella Siempre suente Su gestión Fue muy de defender A los músicos Y fue una mujer Muy querida Tengo entendido Después estuvo Magdalena Gerona Araucho Bueno de la reta Nelly Goitinho María Julia Rodríguez Larreta Susana Berruti Que fue quien inauguró En su momento El auditorio En el año 2009 Cristina Fernández La cantante Que todos la conocen La consejera María Pollack Eneida de León La arquitecta Hortencia Campanella Campanelli Y Elia Giancarelli Que debo decir Que aquí En este escritorio Que se ve así Más o menos Me recibió Antes que yo llegara Con una enorme Amabilidad Hablarme Bueno Elia Es una exquisita Pianista Una exquisita persona Y Elia fue muy Muy cercana Y muy humana En que nos juntamos Así en febrero Antes de subir A conversar Como viejas amigas Y nos saludamos Siempre por los cumpleaños Y por Navidad Y con una cosa Que está muy buena De tener en la cabeza La muestra De lo que vengo viendo Viene muy bien Y fue un trabajo De rescate Como decía Patricia De ponerle De buscar técnicas A mí me llamó Mucha atención Cuando yo llegué Al SODRE En marzo Hace un año Ver la cantidad De utileras La cantidad De mujeres Que trabajan En todo el departamento Técnico Más allá De las personas Que están en talleres De costura O sea Al SODRE Hay muchísimas mujeres En esas áreas técnicas Que uno tiene Menos asociados De repente Costurera Ya es como más Tradicional Pero hay mujeres De borsegos Y con herramientas Colgadas Allí está Mayra Serra Que es un poco La que comanda Gran parte de sus equipos Pero bueno Hay muchas mujeres Y me decían Que es bastante llamativo Que a veces Cuando van al interior Todavía llama mucho La atención Que vean Mujeres cargando Arreglando Con tornillos No sé Todo lo que necesitan Para hacer esos montajes En el interior Que son Todo un capítulo aparte Porque ahí hay que ser Lo que sea Y de la recta Debo decir Que tengo su escritorio Porque Martín Tamuzú Me lo cedió Gentilmente Tuve la feliz Conincidencia De ser vecina De ella En el apartamento Así que familiarmente Tuve mucho cariño Con ella Pero como me parece Que cantidad de mujeres Que tenemos Adela Reta Por ser una pionera Penalista Todo el trabajo Que hizo El presidente Del consejo del niño Recordemos Como ministra de cultura Acá en el sobre Hay mucha gente Que tiene Un gran recuerdo De ella Como una mujer Muy justa Rigurosa Exigente Pero que Levantaba el teléfono Y conseguiría Un montón de cosas Para los funcionarios Y que era Era muy Muy trabajadora Además Que eso siempre Es una cosa Muy a valorar Y después De las estrellas Bueno Margaret Graham Sara Nieto Termina Chain En cantidad Entre todas las bailarinas Que quizás son más conocidas Para el gran público Esta muestra va a mostrar También administrativas Esa cantidad de personas Que hacen que esta enorme máquina Que es el sodre Funcione Y me parece Una muy buena idea Y me alegro de estar En este Zoom En esta reunión Con cantidad de mujeres Que meten Mucha agarre Mucha pasión En su trabajo Como gran parte Del funcionario del sodre Porque las cosas Que me han llamado la atención Desde que llegué aquí Es el orgullo Que tiene la gente De trabajar Decir No, no Pero eso no lo podemos hacer Somos el sodre O sea Lo he escuchado ya Muchas veces Decir No, nosotros Somos el sodre Así que Para mí Es un placer Ser parte De alguna manera De todo esto Gracias Muchas gracias Adela Voy con la próxima Próxima pregunta En estos años de trabajo En la institución ¿Cómo ha sido La experiencia Vinculada A los cambios culturales Relacionados Al rol De las mujeres? Carmen Hola Hola Para todas Hola Qué lindo Estar En este grupo Y bueno Realmente Nosotros ingresamos Al sobre Allá en la década Del 70 Pocos años Después Que se había incendiado El auditorio El estudio auditorio Y bueno Fue una época difícil Porque después de eso Vino otra época Más difícil Y más oscura Para el país Y durante muchos años Este país Estuvo luchando A través de sus mujeres Y de sus hombres Por reivindicar La democracia primero Por restaurar La democracia primero Por conseguir un teatro Y los artistas Y acá hablo De la orquesta El ballet El coro Los solistas Todos los que estábamos En aquel momento En el sobre Sentimos una gran falta Porque perdimos la casa Se había perdido la casa Y demoramos 38 años En reconstruirla Y tomando las palabras De Adela Que me parecieron Fantásticas La doctora Adela Reta Y después También la doctora Bontiño Fueron los dos pilares De que este Hoy maravilloso Auditorio Nacional Busque insignia De un sobre Renovado Nuevo Nos esté dando La pauta De que cuando se quiere Y se trabaja Se puede En tanto Todos Y acá hablo Por el coro Que es lo que más conozco Porque hace 43 años Va a ser abierto en octubre Que yo pertenezco A las filas del coro Primero como cantante Luego como coordinadora Que es en lo que estoy ahora Buscamos muchas veces Eso que yo les decía Que fue la casa El coro permaneció años Sin tener un lugar Donde ensayar Y hoy tenemos Dos maravillosas salas En el sexto piso De este auditorio En el que yo estoy Pero Como si todo eso Fuera poco Y quizás Aquí Yo me di cuenta Hoy Pensando En la pregunta ¿No? Hubo Cambios interesantes Y fue allá Incluso ya Por los 80 83 84 Postprimerías De la dictadura Cuando se nombraron Se eligieron delegados Delegados gremiales Aún en un tiempo difícil Y fue la primera vez Que el coro nacional En aquel entonces Cuerpo Coral del Sobre Tuvo una delegada mujer Eran tres delegados Dos varones Y una dama Y bueno Realmente Eso marcó Un antes y un después Porque después de este momento Siempre hubo delegadas Y a veces Dos a uno O tres a cero Creo que Ese hecho Ha marcado De alguna manera También Lo que ha sido Este pasaje Hoy Año 2021 Haciendo ese salto En el tiempo Sí Creemos que Las generaciones Que han entrado Al coro nacional De nuevos cantantes Mujeres y hombres Le van dando La impronta De estos tiempos Así como la tecnología Nos marca un ritmo En lo técnico Y en lo científico Y la ciencia Y la tecnología Esas cabezas abiertas Esas cabezas jóvenes Que traen voces Tan maravillosas Como las que tenían Los integrantes Del coro De aquel entonces Pero hoy quizás Sean más dúctiles Al cambio Y hoy también Desde lo lírico Desde el canto Desde la puesta en escena Estamos hablando De género Estamos hablando De violencia Intrafamiliar Estamos hablando De violencia Contra la mujer Como pasó En la ópera Carmen Que hace pocos años Se vio en el auditorio Y todo eso Hace que sintamos Que los cambios Dentro se vienen Pero están Están instaurándose Y eso es lo que nos Alegra profundamente Lo importante Estar en proceso No detener nunca Ese proceso de cambio Y a veces Uno como que Lo quiere apurar Pero tienen un tiempo También Y somos Quienes que también Tenemos que estar Como reivindicando Ese cambio Todo el tiempo Gracias Carmen Marianela Bueno Reitero un poco La Digamos El agradecimiento Con el que han Comentado Mis compañeras Acá presente En el caso Creo que en el caso Nuestro De atención al público Uno de nuestros Mayores retos Ha sido El romper un poco Los estereotipos Hay una construcción De que La atención al público Es para Mujeres Es decir Para Son Mujeres Las que Las que Integran el cuerpo Digamos De acomodadores De Personas en Boletería Recepción Personas que dan La cara Y que reciben Al público Cuando llega A cada una De las salas Del SODE Nos pasa Nos pasa Constantemente Cuando Bueno Cuando tenemos Selección de personal Por ejemplo Y estamos Trabajando muy fuerte Con esto De Bueno La igualdad Y la igualdad De oportunidades Es también El poder Visibilizar Otros Rostros Que van incluso Más allá Del género Sino también Pasado por Otras miradas Interfeccionales Que pueden ir Desde Que van desde Género Van desde Racialidad Van desde Movilidad Creo que son Son temas Que están Sobre la mesa Y es algo Interesante Que como parte Del equipo Del auditorio Lo puedo ver No solamente En atención al público Sino en otras De las áreas Es algo que se está Trabajando Que se está hablando Y que obviamente Falta mucho Para hablar Pero también Eso de poder Desmitificar El tema De atención al público Solo de mujeres Porque son Son los rostros Que nos dan la bienvenida Y todos son Bueno No Es decir Pueden haber mujeres Pueden haber hombres Pueden haber mujeres Y hombres En igualdad de condiciones Porque nuestra tarea Es brindar un servicio De calidad Donde Lo principal Es que la persona Que asista A cualquiera De los espectáculos Que tenemos Se vaya Con una Con un disfrute Y con una experiencia Adquirida A partir del cuerpo Estable que sea Creo que es una De las cosas Que más Nos está Ocupando Y preocupando Es decir Preocupando Y ocupando El revés Desde el área Desde la atención Al público Y también Bueno Trabajándolo un poco Con Con otros Otras y otros Compañeras Y compañeros De otras áreas Incluso dentro De nuestro cuerpo De trabajo En mi caso En mi caso En particular Bueno Yo llevo un tiempo Relativamente Hace unos años Que estoy en el auditorio Y también Me pasa constantemente Esto de Bueno El ser mujer El ser una mujer negra El ser una mujer migrante Me atraviesa Varias Varias Elementos Digamos Ahí Y forma parte De la experiencia También Que compartimos En el trabajar Con Un grupo De chicos Y chicas Que son Relativamente jóvenes Muchos de ellos Primeras experiencias laborales Entonces Sí Entonces creo que Eso también Nos desafía Constantemente Porque lleva también Un trabajo De enseñanza Claro Exacto Hombres Y son temas Que se andan trabajando Temas que vienen Bueno Sobre respeto Sobre visibilidad Sobre acoso Sobre trabajo En un espacio Cómodo Y consciente Y creo que es eso Palabra de orden Hoy Me encanta Me encanta Que esto esté sucediendo Creo que es parte De esto que hemos estado hablando De la El hacer No quedarnos solamente Con bueno Con aquello Que somos Cómo se va trabajando Sino como las generaciones Te llevan a A desafiarte Y Y a construir Creo que es importante Desde todos los ángulos Que en el que estemos El poder trabajar Y poder hablar Charlar Ese tipo Generar ese tipo De encuentros También es sumamente rico Totalmente Para poder Dialogar Y poder Escuchar también A otras perspectivas Y otras Otras miradas Sobre el tema Exacto Pensaba Pensaba también Nela En lo que decías En la sistematización De tenerlo Como todos los días Como algo A A conversar A poner en práctica Y a poder realmente Generar Una Una transformación Desde Desde lo sistemático De lo de todos los días ¿No? Bien Tal cual Tal cual Ana María Muchas gracias Ana María Sí Bueno Yo estoy En este caso Representando a la orquesta Y haciéndome un poco eco De lo que decía Carmen Este Yo Cuando empecé Ya estaban Empezando los cambios Las mujeres de la orquesta Este Realmente Siempre Se han Se han sabido Defender Han tenido Su personalidad No es que Que eran Sometidas Digamos Pero Obviamente Era un momento En el cual Empezó a cambiar Este Mucho La posición De la mujer Este Y en mi caso Desde la inspección Siempre Este Se trató De que hubiera Un gran respeto Entre todos Que lo más importante Fueran la parte humana De las personas Y no solo Digo Ser más mediadora Que inspectora Digamos ¿No? Claro Este Para Los problemas Que había En algún momento Cuando La política Estaba muy fuerte Que de un lado Y del otro Este Había que estar En medio De todos esos conflictos Este Y bueno Y la mujer Siempre tuvo su papel Este Preponderante Dentro aún De De la política Y dentro De ser Una menor cantidad De De personas ¿No? Porque Las mujeres Son un Un grupo De menos cantidad Aunque Aunque Últimamente Ya con Con las Las chicas Que han venido De Venezuela También Este Que son divinas Porque a mí Me encanta Cuando vienen Y te dicen Buen día Doña Ana ¿No? Que ese respeto Que tienen Que no tenemos Los uruguayos Este Frente a los mayores ¿No? Este Y Y las chicas También De De la juvenil Que fueron Otro aporte Que se fue Trayendo Para hacer Este Músicos Extras Para ir Haciendo Su práctica Y todo Digo El papel De la mujer Se va acercando Cada vez más A ser Importante Realmente ¿No? Bien Este Y bueno No sé si Si me querés Preguntar Alguna No, no Está muy bien Te estaba escuchando Con muchísima Atención Estela Gracias Por favor Primero agradecerles A todas Este encuentro Después hablaremos De esto Este Yo soy La única mujer Durante mucho tiempo Fui del conjunto De música de cámara Y mi antecesora Como mujer Fue Fanny Ingol Una maravillosa Y crecí Estudiando Con Miguel Silaje Escuchando sus cuentos De que viajaban Tres días Para llegar a Rive En tren Idealisté Toda aquella situación De música de cámara Me preparé Y estuve Diez años En la orquesta De los diecinueve A los veintinueve años Maravillosos años Cuando Adela Reta Era ministra Y estaba David Mayado Director Que nos marcó A todas A toda la generación Y así que Bueno Y ingresé Al conjunto de cámara Con veintinueve años Y era un grupo Y era un grupo de hombres Y yo era una mujer Joven Soltera Universitaria Y fue muy duro No era lo que yo pensaba Era muy difícil Que yo me hiciera escuchar Con algunos compañeros Pero Fue muy duro Y bueno Y fue entreyendo Con esos compañeros Tuve Quejas Escritas Orales Que el Sodre Siempre las escondía Un poco Para protegerme Porque Yo me enteraba Después de mucho tiempo De las cosas Después las archivaba Y bueno Y fueron pasando los años Y yo Mis compañeros Mis amigos De la orquesta Anita lo sabe Me decían Venite para la orquesta Venite para la orquesta Y bueno Y yo aguanté Y me encantaba La metida de cámara Y bueno Y hace como cinco años No tuve más remedio Que judicializar La situación Porque era insostenible Claro Y Y ahí fue O sea Esa situación Que se me daba Casi seguro Por ser mujer Este Me llevó a ver Que el Sodre No me No me ayudó Me castigó Para que no se supiera Que sucedía eso Dentro del Sodre Durante tantos años Y Lo que dictaminaron Era que era Un tema De mal relacionamiento Laboral Porque yo Lo había podido Soportar tantos años Entonces No era una figura Más Más dura Era simplemente Un tema De mal relacionamiento O sea Se me Se me destrató No como mujer Sino como ser humano Porque yo era un ser humano Que quería hacer Lo que me gustaba Y no me interesaba Perjudicar a nadie Simplemente hacer mi trabajo Y fue terrible La verdad Por suerte ya pasó Pero fue muy duro Y bueno Lo soporté Porque tuve apoyo De muchos compañeros Aparte de mi familia Mis amigos Compañeros de la orquesta Del grupo Pedro Lañela Era un gran chelista Y una gran persona Me cobijaba La última vez que lo vi Antes que lo falleciera Me decía Andate para la orquesta Estela Hace poquitos años Este Los coordinadores Bustelo Juan Carlos Bustelo Fernando Couto Me ayudaron Me apoyaron muchísimo Me cuidaban Gerardo Moreira Víctor Fueron los que me impulsaron Para que yo iniciara La parte judicial Y mis compañeros actuales Hoy en día Me apoyaron Durante todo el proceso Y hoy en día Tenemos un grupo Maravilloso Con un ambiente laboral Increíble Increíble Juan Canabó Que es nuestro primer violín Y el director artístico Del grupo Es su líder nato Y es una persona Afable Que nos contiene a todos Nos contempla a todos Pero no Porque Clara Cruque Y yo Que somos las dos Que integramos ahora Somos mujeres Nos contiene a todos Nos contiene A los varones A las mujeres Y cuando se habla De un tema O sea Si alguien tiene una frase Que le parece Que es importante Él te dice Parece importante Pero es más importante La del chelo Y se juega Para la música No para el protagonismo De cada persona Y trata de sacar Lo mejor de nosotros Y lo mismo Germán Álvarez Que es nuestro coordinador No tiene una tarea Puramente administrativa O sea Contempla el jueves Nos avisaron Que el viernes Teníamos que hacer Un spot Para el concerto Del 8 Es decir Y tiene que venir Mañana a 3 y media Y ninguno podía Y dice Rodrigo Bueno yo vengo En plena pandemia Tenía que ir hasta su casa En Colón Y volver Y nos juntamos Y dijimos No, no puede ser Y bueno Y Juan habló con Germán Y Germán arregló Y vinieron a mediodía Y nos quedamos todos Hicimos todos El spot 12 y media Estábamos afuera Para irnos para casa O sea Se rescata lo humano Hoy por hoy Dentro del grupo Y tiene un resultado humano Maravilloso Y un resultado profesional Maravilloso Totalmente Entonces yo creo Que hay un cambio Muy importante Y esto que estamos Haciendo hoy Yo no quería hablar De esto Y mi gran amiga Y mi abogada María del Carmen González Me dijo Estela Te están dando Una oportunidad Muchísimas mujeres No tienen esta oportunidad Que tú tenés De contar Lo que pasaste De cómo No te defendió La institución Como te debería Haber defendido Y de la situación Que estás ahora Es una Yo agradezco muchísimo Porque es una realidad Mucha gente la conoce Mucha otra no Porque yo no digo nada Pero es una realidad Lo que pasa es que Justamente es lo que Tenemos que poder exponer Para que esto cambie Realmente Porque No tenemos que aceptar Ese tipo Eses lugares En ningún ámbito Artístico Ni laboral Ni en el Sodre Ni en ningún sitio Yo considero Que como mujer A mí el Sodre Me trató muy bien Yo cuando quedé embarazada Tuve un embarazo De quietud Porque tenía 41 años Rissi me ayudó María Julia Camaño Hizo que pudiera Quedarme seis meses Con mi hijo Porque no convenía Con los viajes al interior En medio horario Tuve ese privilegio O sea Como mujer Me cuidaron Cuando fui el viaje A la Antártida Yo dije Tengo un niño chiquito Yo no me puedo Voy a la Antártida Y si me quedo Allá tres meses Porque no puedo salir Me liberaron O sea Como mujer En ese tipo de decisiones Me ayudaron Como ser humano No Como ser humano Fui mucho tiempo maltratado Y hay cosas Y hay cosas para mejorar Yo lo hablaba con Clara Clara tuvo que concursar En plena licencia maternal Es una cosa terrible Y hubo una chica En la orquesta Que Anita debe saber Que no se pudo Presentar a su recontratación Porque estaba Y quedó fuera O sea Hay cosas para mejorar Lo que yo tuve con mi hijo De estar seis meses con él Ahora es una realidad O sea Eso se mejoró Y ahora todas tienen esa posibilidad Ya no está más en medio horario O sea Hay que Seguir adelante Y luchar Pelear Como hice yo Que la verdad Estoy feliz De haber seguido De no haberme rendido Porque Estoy en un momento maravilloso Y lo agradezco muchísimo Gracias por la honestidad Y por dar tu Me cuesta mucho Porque es remover cosas Y porque Pero hace bien Hace bien Aprovechar la oportunidad Para que otra gente Se anime a luchar Y no se rinda Y es necesario Porque si no Tampoco sabemos De qué estamos hablando Si no damos testimonios De lo que realmente Sucedió Y que no tiene que suceder Nunca más Así que Es necesario saber La verdad Como siempre Voy con la próxima pregunta ¿Qué cambios concretos Se notaron En los últimos tiempos En el ámbito artístico Respecto al rol De la mujer? ¿Cambió el comportamiento De los otros En referencia A la mujer? ¿Sienten que Hay un cambio cultural? Andrea Hola Bueno Buenas tardes A todas Muchas gracias Por invitarme A este espacio Pensando En esta pregunta Y un poco como Yendo para atrás En mi historia En el sobre Que hace más de 30 años Que estoy Me doy cuenta Que tengo como Diferentes etapas Que estoy en el sobre Y a su vez Estuve en la Escuela Nacional de Danza 8 años Entonces Entré por el ámbito Del ballet El ballet Tiene una Como una historia Muy fuerte De las mujeres De mujeres En el ballet Y además En la época En la época En la escuela de danza Estaba Margaret Graham Entonces No sé Yo vivía en un mundo Donde las mujeres Tenían gran poder Realmente Y también Negociaban con hombres Con Margaret Que negociaba algunas cosas Escuela Salones Teatro Con una Digo Con una impronta Muy fuerte Pero me daba cuenta Yo como niña Ya Porque entré a los 9 Hasta los 17 Estuve ahí Cómo al salir a la calle Era diferente ¿No? Cómo Cómo esa situación Dentro del mundo De la danza Y del ballet Porque capaz Que en otras danzas No Era un poco diferente Yo me encontraba Con las mismas cosas ¿No? Afuera Con gente Hombres que Te gritaban cosas Por la calle Un hermano También un poco Sobreprotegido Por ser Hombre Y que hacía menos cosas En la casa O sea Vivía una realidad Muy diferente Al pasar al teatro Y la hago como Un poco más rápida Me pasaban varias cosas La mujer estaba Como muy bien posicionada Solamente que a la hora De subir a un escenario Eran todos hombres Todos hombres Entonces Dentro de un escenario Yo lo que sentí Era como que El poder Digamos Entre comillas ¿No? Están aquí No están aquí Empezamos ahora No Salimos El jefe de escena Todo era hombres Entonces Todo lo que sucedía En el espacio De ensayo Dentro de De los salones De ensayo Con nuestros compañeros Varones Aunque el director Fuera varón Era como súper Igualitario El momento El momento De mostrar O de decir Algunas cosas En los ensayos Y en escena Ya siendo profesional Estoy hablando ahora Era bien Pero al subir al escenario No había Ninguna mujer Ninguna mujer Como ahora En técnica Esto Lo otro A no ser En los lugares Como se habló hace poco Eran las modistas Los lugares Comunes Que se ponía La mujer Como en esos momentos Estamos hablando De Yo entré al SORE En el 89 ¿No? Este Y bueno Me parece que ahí Sí hubo que hacer Como un trabajo El primer trabajo Sucedió también Fue que las mujeres Dentro del cuerpo Baila del SORE Fueron las primeras En ocupar roles De delegadas gremiales También Entonces eso también Posicionó a la mujer Era la Nosotros éramos La que yo fui En la época De Adela Reta Delegada gremial Bastante Bastante fuerte Ella Intensa Pero muy Muy inteligente Y tuve unas charlas Muy particulares Con ella Lo cual agradezco Este Pero eso también Nos posicionó En que bueno También a veces Teníamos que hablar Con la gente técnica Que eran todos hombres Pero con decisiones Y con cosas Que Que está Un lugar Como Como diferente Y los hombres Dentro de la parte técnica Que ahora está sucediendo Que Está buenísimo Lo que pasa Es como La mujer hace Como las mismas Las mismas tareas Incluso en la parte De vestuario Hay hombres En la parte De maquillaje Hay hombres Y solo eran mujeres En mi época O sea Fue cambiando Y ahora Quería hablar un poco En el rol Que estoy ahora Que es la coordinación Del área contemporánea De la escuela nacional De la escuela nacional De danza De la cual Realmente Estoy aprendiendo Un montón Porque los gurises Ya No hablan De estas cosas Ya no hay un género Tan particular Es muy lindo Lo que sucede Es como muy No sé cómo decirlo Muy respetuoso Es súper respetuoso Los chicos varones Con las chicas O sea Ya no Yo no hay que pedir Ningún permiso Para nada Ya es como Todo se conecta Desde un lugar De respeto Yo tengo una apertura Muy grande Que si sucede Algún problema Sea de chica De chicos Bullying Problemas No sé Lo que sea La primera Que lo tengo que saber Soy yo Alguna cosa Ha sucedido Pero Cómo se ve incluso El cuerpo de la mujer En malla Y en short Y no sé qué Dentro de un salón De clase Y cómo se ve En la calle En una playa O cuando vas Con una minifalda Por la calle O sea Yo vivo una realidad Dentro de la escuela Que es súper linda Las mujeres se sienten Como muy cómodas Las mujeres de esta generación ¿No? De esta generación Te voy a reclararlo Sí Y nos están Nos están enseñando Nos están enseñando Incluso los profes Que son profes Cincuentones Secentones A tener otra O sea Otra postura Dentro del salón De clase Dentro de De todo ¿No? Entonces Me parece que es un camino Que está como Por recorrer Pero yo siempre Veo el vaso Medio lleno Y no el vacío No soy así Como más o menos En la vida Pero Me parece que ya no hace falta Hablar de estas cosas Tanto en la escuela Por ejemplo En mi área Andrea Lo cual está buenísimo Que nos lo tengamos Que hablar todo el tiempo Y permítime una acotación A todo esto que tú decís Yo también soy docente Del área contemporánea Y trabajo con Andrea En la escuela Y también Lo importante Es que Ellos a nosotros Como generación De mujeres más grandes O mujeres y hombres También nos enseñan Porque nosotros Por lo menos En lo personal Hay una información Cultural Muy Pero muy arraigada Machista Donde se va transformando Y yo los veo Con una libertad Que a mí Me ayudan A poder seguir transformando Porque la transformación También Tiene que ver En el interior De cada una de nosotras Que educamos Que formamos Que comunicamos Y que además Ellos todo el tiempo Nos están Yo me voy Siempre pensando De los encuentros En la escuela Lo que ellos El respeto que tienen Y que no es un tema O sea Que no es un tema Para ellos Si sos hombre Si sos mujer Sos persona Tenés derechos humanos Tenés derechos A la vida Y a la felicidad Como es la base De lo que estamos hablando ¿No? Disculpame la interrupción Pero quería No, no, no Reforzar esto Exactamente No, no Tal cual Y además Hemos tenido chicas Que han quedado embarazadas También Digo Han tenido Ahí Con nosotros Digo Ese trabajo De cuidarlas Y cómo Cómo terminaron Su carrera Y toda esa historia Pero Mucho más Mucho más natural Sin menos Sin menos Roces Y bueno Y ahí yo veo Ese cambio Que el cambio Me parece Que va Que va desde ese lado Nos hacen aprender A nosotros Incluso nos hacen aprender A cambiar las frases Cómo nos comunicamos Y cómo decimos las cosas Y estar con gente joven Realmente que te hace un cambio Cuando volvés a tu casa Y no Te encontrás con gente Que no está Todo el tiempo Con gente joven Pero 14, 15, 16, 17 Que está Hablás como de otra manera Ese cambio Ese cambio Es el que promueve El cambio Dentro de todas las áreas Entonces a partir de ahí Creo que es el crecimiento Yo evidentemente Pasé por tantas generaciones Que algunas cosas Hasta te digo No me siento Tengo 50 años Pero en algunas cosas Me siento como antigua ¿No? Claro En algunas cosas Colgadas ahí Como predispuestas En mi ser Que no puedo creer Que las tenga Porque también me siento Como muy allornada Con la vida Pero igual Están ahí De años También estamos En un proceso Por eso te decías Es un proceso de cambio Porque digo Si el cambio no es real Y no tiene un proceso No es un cambio profundo Es un cambio A la moda Y nosotras Yo hablo Un poco también En lo personal Digo Hay un cambio interno De cambio de ángulo Y bueno Está buenísimo Estar abiertas También a eso Y bueno También pensar Que tenemos Una información Que eso Se está transformando Que las generaciones Nuevas La transformaron Eso es realmente Es la gloria Por eso creo que El camino Está como Haciéndose Estuve en unas charlas En el SORE Con respecto a Cómo Trabajar eso Dentro de otras áreas Sé que es un poco Es un poco distinto Yo planteé en mi caso Y me parece que Vamos En coche Dentro del área Que estoy ahora Y en los teatros Veo Veo el cambio Abismal De cuando yo entré O cuando estuve En una escuela de danza También viví La dictadura Y qué sé yo Así que bueno Eso es lo que tengo Que aportar Desde mi lado Y siempre consciente De que De que se siga hablando O sea De las maneras Que se siga hablando Con respecto a las mujeres Y todas las propuestas Que haya de mujeres Dentro de la escuela Se han formado grupos De trabajo artístico Dentro de las escuelas Son solo mujeres Que también He apoyado Y voy a seguir apoyando Así que Hay mucha fuerza De la mujer En la danza Y por eso también Lo vivo como Desde mi lado Totalmente La calle es otra cosa Gracias André Muchas gracias Sí Perdón Ana Se puede No Porque Pensaba también En los piropos Que nos decían Antes Cargaditos A veces Desubicados En cierto modo Y que nosotros Hacíamos Ja 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 Nos reíamos Y nos hacíamos Las distraídas Y seguíamos Y ahora Ni se sueña De hacer Ese tipo de Ese tipo De piropos Entre los compañeros Los piropos Agresivos Además Porque los piropos No sé si agresivos Pero siempre Con algo sexual Y cosas así No porque decirle Algo lindo Al otro Está bueno También Claro Eso por supuesto Ni que decirlo Obvio Obvio Que no nos apreten Una cosa De no decirnos nada Por el miedo Entonces Darle al otro Una cosa linda Es linda Claro Siempre y cuando Sea con respeto Y con este Y con cariño No con esa cosa De la que estábamos Acostumbradas A recibir Que era Era de miedo Gracias Gracias André Rosalía Hola que tal Bueno agradecer Por participar Este Yo Tuve la suerte De ingresar A trabajar En el auditorio En el 2010 Que fue cuando Se reabrió Y bueno Éramos Yo actualmente Trabajo De productora Técnica En el área Técnica Y la verdad Que me da Mucho orgullo Ser parte Del área Técnica Dentro del auditorio Y también Yo pensaba Desde que Empezamos Hasta ahora Y en realidad Si nosotros Nos ponemos A ver los números De cantidad De técnicas Y técnicos Que tenemos De 70 Que somos Son 35 Y 35 O sea Somos la misma Cantidad de hombres Que de mujeres Y eso Yo creo Que también Se ve En todo Lo que tiene Que ver Con lo que Vemos Del trabajo Y del escenario Y de la gente Que viene Siempre nos da Mucho orgullo Que viene Mucha gente Del exterior Porque vienen Diseñadores Montajistas Compañías Y le llama La atención La cantidad De mujeres Que hay En el escenario En muchos Teatros De Argentina De Brasil De Chile Mujeres En maquinaria No hay En luces Muy poco Entonces Como que Empieza el montaje Y aparecen Y todos Empiezan Como Pero Dos mujeres Trabajando En el escenario Y la verdad Que después Hemos tenido Muchas evoluciones Positivas De lo que Se sorprendieron Y de la buena Imagen Que se van De ver Trabajando A la vez Hombres y mujeres A la par Porque en realidad Se hacen los mismos Trabajos Y bueno Yo empecé En el 2010 Cuando todavía No estaban Los talleres Formados Los talleres De producción Entonces Los que entramos Éramos un grupito Que todos Hacíamos todos Y después Se fue dividiendo En áreas Y fuimos pasando Por diferentes Secciones Y bueno Yo ahora hace años Que estoy en producción Pero Lo bueno Que vemos Que los cambios Se ven los cambios Socialmente Porque Son cambios Que todos los vemos Y pasan en la sociedad Por suerte Pero también Es un orgullo Ser parte De algo Que es un ejemplo Y que podemos Decir que De otros lados Nos han felicitado Y es un orgullo O sea Que eso pase Y uno ser parte Del equipo Bien Sí Tal cual Es verdad Eso Y además Es ponerlo en práctica No solo decirlo Eso es una muestra De que Claro La práctica Es donde Funciona Exacto Que funciona realmente Muchas gracias Rosalía Marina Bueno Gracias a ti Marina Hola Hola ¿Qué tal? Bueno La saludo Muy contenta De poder participar Gracias por la invitación Y bueno Desde el lado Del ballet Desde acá Me sumo un poco A las palabras De Andrea Porque el ballet Porque el ballet En cuanto a La parte De danza La parte Artística Digamos Desde la década Al 30 La mujer Siempre ha tenido Como un rol De ser protagonista Ya sea como bailarina Como directora Grandes coreógrafas También hubieron A lo largo De los años En el cual La mujer Tuvo un lugar Sí Un poco Como No acompañado Un poco Como dice Andrea A lo que estaba pasando Afuera Claro Y bueno Con respecto Al sodre Si yo Me remonto A A A los años Que hace que estoy También Me ha pasado De poder Vivir Entré En el año Que estaba justo Adela Reta Por el 96 Más o menos Y bueno Y era una imagen Muy fuerte Muy decidida Ella decía Que quería Que iba A cumplir El sueño De la casa Y en ese momento Realmente Era Como una fantasía Digo Porque si bien Todos los cuerpos Estables Peleábamos Y luchábamos Y era lo que más Queríamos Esa casa Esa contención No estar más Por todos lados Haciendo nuestras cosas Habían pasado Tantos años Sin que eso Se pudiera cumplir Era como Bueno Era como Pedir algo O soñar algo Que pensábamos Que iba a ser imposible Y bueno Y realmente Se cumplió Y hoy por hoy Nos llena Creo de orgullo A todos A todos los cuerpos Estables Y a todo el equipo Porque es La vida Que trajo Esta casa No solo Trajo vida A las áreas Artísticas Sino A todas las áreas De técnica Lo que decía Rosalía Se volvió El taller Lo que es Atención al público Todas las áreas Es como que Nutrió todo Y se fortaleció Y si hablo Específicamente De la mujer Y de los espectáculos Justo Está pensando En esta pregunta En qué evolucionó De repente En poco tiempo Yo voy a poner Un ejemplo Con el tranvía La primera vez Que se hizo el tranvía Fue en el 2011 Andrea ¿Se acordás? Y en esa época Si bien era una coreografía De Mauricio Es una coreografía De Mauricio Weinro Que ya tiene sus años En ese momento Si bien sabíamos Del tema De lo que es La violencia doméstica Bueno Todo lo que es la obra Muestra No se hizo una publicidad Por ese lado Entonces si yo hago ahora La comparación De repente A lo que es Hoy por hoy El 2021 Que se va a hacer Un perifoneo Dedicado al tranvía Va hablando De la violencia doméstica La gente Se hace una publicidad Más relacionada a eso Entonces ¿Cómo en 10 años Cambió El afuera? Claro Porque nosotros Ya hacíamos el ballet Lo recibíamos Entendíamos Todos Trabajábamos al igual Para poder proyectar Artísticamente Esa obra Ya sea Los hombres Las mujeres Éramos muy conscientes Pero en la afuera No Entonces ahora Se suma un montón De información En paralelo Para poder Educar a la gente Con la cultura Con el arte Marina Disculpame Sabés que En ese Total Disculpame la interrupción Pero en ese mismo año También se hizo en teatro Y tampoco Se hablaba de esto Se hicieron paralelamente En teatro Exacto Yo me acuerdo Unos meses de diferencia Porque fuimos Justo Estábamos como conectados En ese momento Yo me acuerdo Y tampoco fue algo Que se expuso Arriba de la mesa Exactamente ¿Cómo está ahora? Es verdad Adhiero totalmente A tu opinión Porque Bueno A la opinión de todas Por supuesto Pero es verdad Lo que decís Y es una obra De Tennessee Williams Que habla de esto Y realmente Merece Esa exposición Pero estás hablando De un cambio En diez años En la historia En poco Diez años Que ahora pensamos Es muy poco Pero bueno Diez años Diez años De que no sea interno De que no sea Exacto Lo muestra el teatro Deja el mensaje Y todos nos vamos a casa Calladitos Sabemos lo que significa Pero nos quedamos callados No comentamos nada No Ahora hay una campaña Mucho más fuerte Y bueno Me parece que eso Es gracias Gracias al trabajo De las mujeres Y de todas las consignas Sí Como decías Calladitas la boca Y además Sin el permiso De pensarlo Como una problemática Sino aceptarlo Y asimilarlo Y eso Ha hecho mucho daño Pero que Se está transformando Y hoy estamos hablando Ya de una apertura Diferente Bueno Yo los quiero Ah sí Nela No Es una cosita Muy pequeña con esto Y es Bueno Tomando un poco Lo que han estado Hablando todos ¿No? Todas La importancia de educar Creo que está Es decir Como todas hemos sido Atravesadas Desde nuestras respectivas áreas Con eso De ese tema La importancia de Educar Educarnos La importancia De no invisibilizar Determinados temas Exacto Y de trabajar con eso Es decir Como el público También en la relación Un poco Con el tema De los públicos Y los públicos Internos y externos Estas voces Que están acá Son voces internas Del teatro Porque siempre pensamos Bueno Al público El público externo Pero también Es al público interno Y como todas Estamos Bueno Repensando Esas miradas Diferentes En cuanto a Educarnos Y educar al otro Sobre esas temáticas Creo que Es crucial No dejarlo En el olvido Si hay que Tratar con los temas Hay que trabajar temas Incluso Sobre temas De género No solamente De mujer y hombre Sino Identidades no binarias Pero también Nosotros estamos Como trabajando Mucho eso Sobre Situaciones En espacios Y lugares De vulnerabilidad Y personas Con situaciones De vulnerabilidad Son temas Que hay que ocuparse Y trabajar Constantemente Porque eso También atraviesa El tema De género ¿No? Es decir Absolutamente Y además Nos necesitamos Todos Y todas Y todes O sea No es una cuestión De las mujeres Eso me parece Que es muy importante Es del grupo humano De los vínculos De poder Realmente Llevar Todos Una transformación Interna Para que Todos En definitiva Tengamos derecho A la vida A los derechos Y a ser felices Seres humanos Plenos y realizados Entonces bueno Agradecerles muchísimo Muchísimo este encuentro Sigamos adelante Ah Patricia Patricia Sí Te escucho Perdón No, no está bien No, que no No quería cerrar Ya que hablamos De la exposición De que toda la investigación Y la curaduría En realidad Fue hecha por Magdalena Perendones Que es la directora Del Archivo Nacional De la Imagen y la Palabra Y que lo mío Fue una apoyatura Curatorial Y que estuve feliz De trabajar con ella Y con todo el equipo Del Archivo Y bueno Enhorabuena Todas estas iniciativas Que se están sumando Muchas gracias Muchísimas gracias Por este encuentro Y seguimos juntas Y juntos Igualmente Vale Hasta la próxima Muchas gracias Chao Gracias Chao Besos a todas Muy lindo Besos Nada Chao Chao Hasta prontito Gracias una vez más Por acompañarnos En Perifoneos Online Chao 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 Gracias por ver el video.